bienvenidos a un nuevo vídeo de mortal kombat 11 en el vídeo de hoy jugaremos con el personaje baraka usando las habilidades de estripado y cargas con cuchillas ok nuestro con un oponente con un 60% de probabilidad y nosotros tenemos un 40% de probabilidad de ganarle así que vamos a ver qué personaje selecciona y nosotros vamos a seleccionar al personaje baraka y en este caso vamos a ver cuál sería el personaje que va a utilizar ok vamos a ver excelente y seleccionó a kotal khan kotal khan es un personaje que tiene bastante alcance con los movimientos que tiene tiene mucho alcance y también quita bastante daño así como el personaje chao khan va a usar juego allí y grandisco y tótem ok lo que viene siendo el tótem lo que hace es lo que hace es aumentar el daño de los golpes que te hagan al momento que use esa habilidad de tótem excelente entramos con este golpe aplastante es muy pero muy recomendable que entre siempre con esta patada ya que en el momento que tú entras con esa patada es golpe aplastante porque casi siempre el 60% de los oponentes pueden caer con esa patada ya que es muy pero muy rápido excelente y se dan cuenta que está bastante daño con tal khan yo lo personal si lo uso mucho con tal khan es uno de mis principales está entre uno de mis principales personajes considero que es buenísimo bien excelente que buena jugada es muy buena jugada y son muy buena jugada si se dieron cuenta me me pudo agarrar muy pero muy bien buenísima buenísima vamos a ver cómo nos van esta segunda ronda bien no hay que subestimar nunca a un oponente que use a total khan porque casi siempre son muy buenos pero muy buenos jugadores cuando usan a total khan excelente vamos a tratar de meterle presión nosotros ahora aquí en esquina bien excelente golpe apastante buenísima muy bueno ok bien ok aquí lo tenemos excelente lo alzamos de nuevo y terminamos con esto bien vamos a la ronda final ya vamos a la ronda final excelente bien ok si se dieron cuenta ese tótem cuando lo usa cuando se pone de ese color el total lo que hace es que le aumenta el daño de los golpes entonces yo les recomiendo que cuando use uno se traten de acercar lo más que se pueda pero también tienen que tener cuidado a la vez con el disco porque si le llega a pegar va a ser un golpe aplastante casi siempre ok no hay que dejar que tengan los tres desactivados los tres tótem porque aumenta mucho más el daño entonces esa parte hay que tener mucho cuidado excelente bien ahí casi siempre puede ser un agarre puede ser un agarre cuando hacen 12 y rápidamente hacen un agarre aquí entre yo excelente buenísimo y lo rematamos bien vamos a pedirle vamos a revanchar si nos dio revancho excelente vamos a darle revancho muchas veces no hay que confiarnos porque él cuando hacen revancha en la segunda pelea ya sea ustedes o ya sea lo ponen bueno ya sea yo ya sea lo ponen te muchas veces mejoran la forma de jugar porque lee los movimientos en mi caso yo siempre hago eso acostumbra hacer eso que primero tengo una pelea y primero mido al oponente veo sus movimientos y ya después empiezo a jugar mejor me ha tocado que muchos hacen eso ya cuando tienen un mejor nivel así que yo lo que les recomendaría es primero analizar al oponente cómo juega y después empezar a atacar más seguro ok vamos a ver excelente vamos a la ronda 2 eso es una excelente recomendación esa y créanme lo que les va a servir bastante aquí tengo una ventaja estoy en la esquina aunque aquí me puede me puede agarrar más fácil este salto excelente ok ahí se pudo haber activado el golpe aplastante si hubiera usado la armadura pero en este caso no lo usó porque ya se lo había hecho en la pelea anterior buenísima qué buen agarre bien voy a tratar de alejarlo más a la esquina para poderle meter más presión en la esquina ok ok si se dieron cuenta rápidamente hace dos tótem y en este caso trata de tirar disco o trata de hacer ese si se dan cuenta ese movimiento esa habilidad lo que hace es que aún le dé más más daño todavía ok aquí le queda mucha sangre si me acerco me va a pegar con el sol el sol lo que hace es quitarse que consume sangre muy bien si tuvo una muy buena estrategia de muy buena estrategia también hago al final eso yo le recomiendo que al final usen el sol para poderle ganar al oponente ya que es muy poquito lo que le queda de daño y en el momento que se acerque contigo le ganas y también a ti te va dando te llena lo que viene siendo en la barra de sangre bien veo que está jugando muy diferente es excelente buenísima pude agarrar con este golpe aplastante excelente todos golpes aplastante muy buena es muy buena se dieron cuenta de un golpe bien cuidado me queda muy poquito sangre ok aquí lo agarré patablo excelente excelente bueno está muy buena la pelea estamos buena es lo que lo que les estaba comentando ahorita y muchas veces lo que hacen el primero te juegan de una manera y después te empiezan a leer los movimientos excelente qué bueno qué buena reacción tuve bien aquí le queda poquito excelente le gané yo buenísima vamos a hacer un fatality entonces en este caso si se dan cuenta tienes que ser tienes que ser muy rápido y tienes que tratar de leerlos los movimientos lo más rápido que se pueda muy buena muy buena vamos a pedirle revancha de nuevo y voy a tratar de hacerle un brutality este brutality está excelente está muy pero muy bueno solamente que para hacerlo tengo que usar la habilidad de la bandera tengo que usar la habilidad primero de la bandera y después pegarle con otra habilidad ok tengo que ser un poco rápido para hacerlo pero vamos a intentarlo lo que tenemos que hacer es carga con cuchillas al final tenemos que para poder hacerle seguramente bien de nuevo de nuevo entró con este golpe aplastantes eso es lo que les había comentado ahorita este golpe para que puedan entrar es buenísimo esa patada siempre siempre casi siempre el 70 por ciento yo se los aseguro que van a poder entrar con ese golpe buenísima ok para poderlo hacer bien aunque tener cuidado aquí excelente vamos a la ronda 2 en este brutal y tengo que usar la bandera rápidamente y hacer carga con cuchillas bien excelente patada ok si ahí hubiera usado la armadura yo buena es buenísima me está agarrando me hubiera hecho un golpe aplastante ok como yo ya sabía que iba a hacer eso que puede hacer un golpe aplastante no use la armadura esa es otra recomendación cuando les toque pelear contra un total can y estén en el aire no usen la armadura porque se va a activar un golpe aplastante muy fácil con un movimiento que haga el oponente excelente buenísima le queda muy poquito oh le pude agarrar excelente bueno esta es la ronda final se está poniendo se está poniendo complicado se está poniendo complicado está muy buena la pelea ok si tiene muy buen nivel tiene muy buen nivel el oponente excelente excelente bien si se dieron cuenta lo que les había comentado yo rápidamente cuando uso totem me acerque lo más rápido posible lo que les había comentado ahorita excelente entré con este golpe aplastante muy buena buenísima aquí casi lo agarro casi lo agarro le queda muy poquito muy poquito de daño ya hay que ser el brutal ok use bandera no puede ser me bloqueo me bloqueo eso ok hay que usar bandera de nuevo lo uso ok aquí lo voy a agarrar lo tengo que agarrar excelente lo pude agarrar buenísima muy buen brutality muy buena pelea no olviden dejar su like y suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo de mortal kombat 11 FLAWLESS VICTORY